El Departamento de Policía de Dallas ofreció una recompensa de 5 mil dólares para la persona que brinde información que permita dar con el paradero de un hombre de 22 años acusado de quitarle la vida a un guatemalteco. La carpeta de investigación establece que el 1 de diciembre de 2021, Sergio Massisem, de 23 años, fue encontrado sin vida en la puerta de su vivienda a las 3.37 de la mañana por oficiales del Departamento de la Policía de Dallas en el complejo, ubicado en la cuadra 3200 de Sumterbride, cerca de Baham Lake. El compatriota presentaba varios impactos de bala. Investigadores y la Policía de Dallas señalan en sus redes que Juvencio Solórzano, de 20 años, sería el posible responsable de haberle cegado la vida al compatriota oriundo de la ceiba Sayay Chepetén. A Solórzano se le cataloga como una persona armada y extremadamente peligrosa. Por el momento, permanece prófugo.